Para multiplicar una fracción por un número, primero vemos si es que alguno de estos números de arriba se simplifica con el de abajo. Pero no, ¿verdad? El de abajo lo único que tiene es quinta, o sea, solo se le puede dividir exacto entre 5. Pero arriba a ninguno se puede entre 5, por eso no se simplifica, solo se multiplica. 2 por 6, 12. Y abajo solo quedó 5. Respuesta, 12 quintos. 3. Respuesta, 12 quintos.